Hoy estamos en Roblox, pero puedo crear mi propio McDonald's ¡Wow! ¡Vamos a tener la mejor hamburguesería! ¡Oh no! ¡Ya me están pidiendo hamburguesas! ¡Tengo que hacerlas rápido! ¡Corre! ¡Uy! ¡Mira la carne! ¡Qué buena! ¡Cuidado que se te van a quemar! ¡Tengo que manchar esto y la vuelta! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Tengo que darle la vuelta de nuevo! ¡Y tranquilo, cliente! ¡Ahora te traigo todas las hamburguesas! ¡Las pillo y listo! ¡Dos hamburguesas hechas! ¡Ahora tengo que comprar mi primera mesa! ¡Dáganme! ¡Mira esto! ¡Oh sí! ¡Si no, no va a tener sitio para sentarse! ¡Uhú! ¡Ya tenemos una mesa y ahora tenemos que pillar la orden! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Y me ha dado 50 dólares! ¡Así es como se gana dinero! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Aunque no es apenas dinero, Nacho! ¡Eres pobre! ¡Vamos! ¡Tengo que seguir haciendo hamburguesas! ¡Ese tipo me ha pedido dos! ¡Dale la vuelta! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Le doy media vuelta por aquí! ¡Voy a darle las hamburguesas al tipo! ¡Aunque me pide que limpie la mesa! ¿Cómo se limpia la mesa? ¡Claro! ¡Porque ya he acabado de comer! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Qué cochinos los anteriores! ¡Dejadme dar todo! ¡Perfecto! ¡Ya lo tengo todo! ¡Y ahora, amigo! ¡Aquí tienes tus hamburguesas de nuevo! ¡Tro 50 dólares! ¡Esto es genial! ¡Estás ganando mucho dinerito! ¡Gano dinero súper rápido! ¡Pero la próxima mesa son 250! ¡Porque es tan caro! ¿Sabes qué, Dagar? ¡Me voy a gastar Robux! ¡Así iré muchísimo más rápido! ¡Un 60 Robux solo! ¡La verdad que es muy barato! ¡Sí que en un McDonald's necesito invertir dinero! ¡Así que vamos a empezar poniendo por aquí los muros, la entrada para que todo el mundo venga a mi restaurante! ¡Y por aquí vamos a empezar poniendo un montón de mesas! ¡Fíjate, Dagar! ¡Ya empiezo a tomar forma! ¡Qué locura! ¡Tenemos muchas mesas! ¡Sí! ¡Me voy a sentar por aquí! ¡Solamente voy a comer y hacer el vago! ¡Podemos poner ventanas! ¡Dagar! ¡Necesito que me ayudes con mi restaurante! ¡No que hagas el vago! ¡Eh, sí! ¡Una hamburguesa con queso, por favor! ¡Y vamos a ver! ¡Este tipo me pide por aquí más hamburguesas! ¡Genial! ¡Ahí las llevas! ¡Otras 50 dólares! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que hacer la cocina más grande para así poder! ¡Ugh! ¡Tengo un frigorífico donde guardo hamburguesas! ¡Tengo que subir todo a nivel máximo! ¡Pues yo me voy a comer todas las que tienes aquí preparadas! ¡Dagar, no! ¡Esas hamburguesas son para los clientes! ¡Espera! ¡Acabo de conseguir un cofre que me ha dado una mascota! ¡¿Y esto para qué sirve, Dagar?! ¡Para ganar mucho más dinero! Vale, voy a abrir por aquí el área de limpieza, perfecto, un montón de muros de la cocina que nos hacen falta porque ahora mismo nuestro restaurante no tiene ni muros ni nada, y por aquí vamos a ver qué es lo que puedes bloquear ¡Más ventanas! ¡Sí! ¡Oh, sí! Vendrán perfectas para que no entre el viento Vale, déjame ver, vamos a poner por aquí más muros, me faltan 5.000 dólares, pero nadie quiere hamburguesas ¡Dagar, ¿por qué no vas haciendo hamburguesas mientras tanto? ¡Oh, no! Nacho, porque no sé hacerlo, mi mamá no me deja estar en la cocina ¡Vamos, rápido! Voy a dejar esto haciéndose por aquí ¡Tranquilo, señor! ¡Ahora le doy las hamburguesas! ¡Rápido, dale la vuelta que se te quitan! ¡Es el sencillo, espero que no se hayan quemado! ¡Oh, ha estado a punto! ¡Perfecto! Me dio vuelta y no puedo contratar a alguien para que lo haga antes ¡Un chef por 3.000 dólares! ¡Lo voy a contratar! ¡Sí, fíjate! ¡Tengo un cocinero, Dagar! ¡Ya no tendrás que trabajar, aunque deberías de tener un chef por cada puesto! ¡Perfecto, ahí está! Voy a darle hamburguesas a todo el mundo y tengo que limpiar esta mesa Estoy ganando cada vez más y más pasta, aunque, Dagar, fíjate, el suelo está lleno de basura ¡Tengo que limpiarlo con la mopa! Sí, Nacho, aunque atiendo a los clientes, ya te preocuparás por limpiarlo luego De hecho, voy a comprar un limpiador por 95 Robux Así se encargará de limpiar toda esta basura que hay por aquí ¡Vale, tranquilo, ya goto esas hamburguesas! ¡El cocinero me está haciendo todo esto! ¡Muchas gracias! ¡Vale, genial! ¡Aquilas tienes! ¡Sientes y disfruté de su pedido! ¡Más 50 dólares! ¡Está llegando cada vez más y más, gente! ¡Fíjate, Dagar! ¡Qué vez más dinero! ¡Ese te ha dado 100! ¡Ya tengo 3.000 dólares! Pues rápido, voy a empezar a poner por aquí todo esto Esto es como con renacimiento Vamos a comprar ventanas Y vamos a ver qué más cosas podemos comprar por aquí Ya que tengo 2.000 dólares ¡Ya tenemos el techo! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Perfecto! Vale, veamos qué más cosas puedo comprar por aquí Como una línea divisoria, una mesa Me acabo de quedar sin dinero, Dagar ¡No puede ser! Te lo has gastado todo en tontería ¿Pero en qué momento? ¿Y por qué no me compró el por dinero? Dinero infinito Nacho, antes de comprar el dinero infinito Compra el boost Que a lo mejor es buenísimo Vale, voy a comprar entonces 5 minutos de impulso Por 99 Robux Y a ver qué tal me va con esto Quizá puedo hacer hamburguesas muy rápido ¡Hola! ¡Puedo comer! ¡Mira cómo corro, Dagar! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Más rapidísimo! ¡Corre, corre! ¡Halo todo rapidísimo! ¡Las hamburguesas se hacen súper rápido! Ahí tienes más 150 dólares Y fíjate cómo pone boost activador ¡Salen muy rápido las hamburguesas! ¡Rápido! Vamos a desbloquear todo ¡Mira, mira! ¡Toda la cocina de momento! ¡Más ventilación! ¡Perfecto! Vale, perfecto Voy a hacer por aquí más hamburguesas Este cocinero me está haciendo muchas ¡Aquí tiene, señor! ¡Más 50 dólares! ¡Esto empieza a subir rapidísimo! ¡Miradísimo dinero más rápido! ¡Ya aquí tiene! ¡Ya aquí tiene! ¡Estoy sirviendo a todo el mundo! ¡Gracias a mi cocinero! Aunque... ¡Oh, oh! Creo que no hay ninguna mesa que esté libre ¡No hay que tomar mesas! ¡Pero no tengo dinero! ¡No, Nacho! ¡Eres totalmente pobre! ¡Es cierto! ¡No, Dagar! Tengo que hacerlo más rápido Fíjate que tengo por aquí papitas Pero aún nadie me pide Vamos, aquí tienes hamburguesas, señor ¡Más 100 dólares! Aquí tienes hamburguesas, señor ¡Más 100! ¡Empieza a subir súper rápido! ¡Tengo que empezar a comprar muchas mesas! ¡Genial! ¡Sí, vamos! ¡Más mesas para tener más clientes! Otra mesa por aquí Y creo que, Dagar, lo que me falta es dinero ¿Sabes qué? ¡Me voy a comprar 50.000 dólares! ¡Sí! ¡Solo 130 robux! Bueno, sí que es un poco costoso Es costoso, pero tengo que aprovechar el bus Para tener un montón de mesas Así que rápido Por aquí tenemos sitios ¡Uu! Aquí se va a poder sentar a comer muchísima gente Así que vamos a subirlo todo a nivel máximo Una planta a 300 dólares ¡Qué caro! ¡Sí, es una estafa completa! Espera, y por aquí tenemos como el cartel del McDonald's ¡Uh! Va a venir mucha más gente Si pongo también un parking, Dagar Fíjate, esto es una inversión buenísima Sí, así podrán venir en coche también Entre que más clientes vengan mucho mejor Así que creo que también debería de contratar, por ejemplo, un cajero Para que venda hamburguesas más rápido, Dagar ¿Has visto eso? ¡Wow! ¡Oh, sí! Ya no tendrás que estar tú dándole todo el rato al botón Sí, fíjate qué rápido está vendiendo hamburguesas este tipo Ahora el dinero sube completamente solo Así que vamos, hay que subir a nivel máximo la cocina Tenemos freidora, tenemos más estufa Voy a ponerme a cocinar yo también muchas hamburguesas Genial Por aquí más cosas Dagar, me estoy haciendo de oro Creo que ya es momento de contratar el siguiente cocinero Por 5.500 dólares ya lo tienes De hecho, un tercero, tengo tres personas trabajando y también un cajero Vamos a poner más cajas registradoras así empezaremos a producir muy rápido Aunque espera, ya estaré empezando a pedirme papitas ¿O no? Ya parece un McDonald's de verdad, qué bueno En serio, hay que hacer papitas por aquí en la freidora Mira Dagar, qué ricas, patatas deluxe, qué buena está Nacho, no metas ahí la mano que eso quema Parece que también podemos comprar microondas También podemos comprar máquinas de zumo Y por aquí como una especie de pizarra Ya tenemos casi la cocina de nivel máximo Mira Nacho, estoy poniendo los pies en las patatas Para Dagar, que eso es para los clientes Sal de ahí, Dios mío Quedan muy pocos segundos de busta Así que tengo que intentar conseguir todo Voy a poner por aquí el menú Fíjate Dagar, las teles para que seleccionen sus pedidos Sí, aunque nunca se ven como en la foto Vale, vamos a empezar a poner muchas tablas No sé si el dinero la verdad que sube lo suficientemente rápido Pero fíjate como ya tengo un montón de mesas Y espera, me he quedado sin dinero de nuevo ¿En qué momento trabaje más rápido, Dios mío? Otra vez Nacho, otra vez eres pobre Tengo que llevarles yo el pedido Porque este tipo es lentísimo Vamos, vamos, siéntese, eso es Vayan más rápido las hamburguesas Tienes que ahorrar y contratar otro cajero Sí, creo que debería de tener otra persona haciendo patatas fritas Porque son demasiados lentos Pero el siguiente cocinero ¿Cómo que no me deja poner otro cocinero? ¿Qué? Ya no tienes espacio Necesitas más carnita Voy a comprar otra freidora Porque el problema que estamos teniendo en el McDonald's Son las patatas Así que genial Ya la tenemos Ya tengo aquí un freidor ¡Mira, Dagar! ¡Oh, sí! Aunque te estás gastando mucho robux Da igual Ese tipo se ocupará de las frituras Así que a mí me viene Genial Vamos a terminar de subir por aquí Esto a nivel máximo Y espera ¡Dagar, el drive-thru! Por aquí ganaré más pasta ¡Oh, qué locura! ¡Oh, sí! Dinero gratis Vale, vamos a ver qué más cosas podemos desbloquear Ya que... ¡Oh, no! ¡El señor de la mapa no limpia rápido! ¡El restaurante está hecho un desastre! Sí, me voy a resbalar en cualquier sitio Vale, tengo que atender yo a la gente Porque la verdad que es muy lento Ahí lo tienen Más 130 dólares Más 160 ¿Qué? ¡Fíjate cómo va de rápido, Dagar! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! Aunque el tipo este parece que no trabaja nada Nacho, págale más Es muy lento Y eso que está busteado Pero fíjate como empiezo a ganar mucho dinero 3.000 dólares ¡Es mi sueño ganar dinero teniendo un McDonald's, Dagar! ¡Qué locura! Yo no ganaría nada de dinero Porque me comería yo las hamburguesas A 200 dólares más 50 Por aquí tenemos más Más 130 Esto empieza a ir muy rápido Así que vamos a ver ¿Qué más puedo subir? ¿Esto de counter qué es? ¡Oh, sí! ¡Máquinas de soda, Dagar! ¡Qué locura! ¡Qué delicioso! Esto atraerá muchísimos más clientes Ya que todos querrán tener bebida infinita Y creo que debería de contratar otro de la limpieza ¡Ah, no! Solo puedo contratar uno ¡Pero que se dé prisa porque es muy lento! Sí, la verdad que es bastante inútil ¡Dagar, no doy abasto! Creo que he decidido contratar más gente Pero no tengo dinero Ya no sé qué hacer ¡Dios mío! ¡Vamos! ¿Por qué no consigues más dinero, Nacho? ¡Gástate más Robux! La que gano a 200 dólares por segundo Pero ni aún así este restaurante se puede mantener ¿Y sabes qué, Dagar? Entonces voy a gastarme Robux ¿Qué tal si me compro dinero infinito? ¡Es demasiado! ¡No! ¡850 Robux! ¿Acaso estás loco? ¡Que todo el mundo! ¡Deje su like y se suscriba! McDonald's me está arruinando Espero vender suficientes hamburguesas ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo tienes tanto? ¡Tengo un billón de dólares! Ya puedo tener mesas infinitas Para empezar a producir más y más ¡Rápido, rápido, Dagar! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes comprarlo todo! Voy a empezar a comprar por aquí Por ejemplo, el baño ¡Oh, sí! Baño de chicos y de chicas ¡Vamos! Este es el baño de las chicas ¡No creo que deba estar aquí, Dagar! ¡Sí, es el baño de las chicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a comprar por aquí Todos los secadores y todo esto ¡Ya me voy! ¡No quiero estar más en este baño! Oye, de los chicos No tiene nada Supongo que entrarán De las chicas de mientras O algo así, ¿no? No sé Sí, o vamos fuera a un árbol Nos da igual Sí, creo que es momento De empezar a contratar Un montón de cajeros Ahora que tengo Como dinero infinito Esto va a empezar a ir ¡Solo, Dagar! Ya tengo mi propio negocio funcionando No tengo ni que trabajar Sí, aunque tengo muchas ganas De ver el piso de arriba Seguro que es lo mejor Ah, pero hay un piso de arriba Déjame ver qué más cosas Puedo desbloquear Creo que la siguiente Es en la cocina ¡Uh! Mira, tengo 53 patatas Ya producidas, Dagar La verdad es que Estás consiguiendo Muchísima más cantidad de cosas Vamos a comprar Una tercera freidora Vamos a comprar por aquí También los congeladores Y esto empieza a funcionar Rapidísimo Las cajas ¡Uh! Hay muchas cosas por aquí ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Aunque Nacho Fíjate dónde me he subido ¿Dónde estás, Dagar? No te veo por ningún lado ¡Para! Vaya, me había subido por aquí Fíjate ¡Aquí te subas al tejado! ¿Qué estás dando el cante a los clientes? ¡Me van a ir, Dagar! Bueno, tú sigas comprando, Nacho Total, tienes muchísimo dinero Sí, la verdad que tengo un montón Así que vamos a ver Qué más cosas puedo comprar Más mesas Un reloj Entre que más mesas tengamos Pues más dinero ganaremos Así que eso es lo importante La verdad que es un poco complicado Saber qué cosas comprar Fíjate, una planta Me parece que ya puedes desbloquear Cosas en el baño de los chicos ¡Uh, sí! Ya no tenemos que ir al campo A hacer nuestras necesidades ¡Eso es! ¡Uh, uh! Esto es lo mejor de todo Y no hace falta ni lavarse las manos Sí, fíjate Hasta son baños bastante limpios Creo que este restaurante Va a ser el McDonald's más limpio ¡Qué bien, mi vida! ¡Uh, uh! Es un McDonald's de lujo Déjame ver Todavía no puedo poner un tercer cajero Me vendría demasiado bien Pero puedo poner como un montón más De cosas en la cocina Como un tercer frigorífico Y demasiadas cosas ¡Mira, por aquí otro! ¡Uh, lo que necesitas son los cocineros! ¡Vamos! Creo que ya puedo contratar Un tercer chef Así que ahí lo tenemos ¡Uno más! ¡Esto está funcionando! ¡Mira qué rápido sale la comida! Tenemos 75 patatas Y 106 hamburguesas hechas Tienes que subir al máximo El restaurante Para hacer el área de juegos Sí, pero por aquí Un cofre del tesoro Debería abrirlo A ver qué me da ¡Ah, no me da nada! ¡Yo paso! ¡Pensé que me iba a dar dinero! En fin Voy a seguir mejorando las mesas Entre que más clientes mejora ¡Ahí está! Me acaban de dar 24 ¡4.000 dólares, Dagar! Aunque ya no te hace ni falta Eres rico, ¿recuerdas? Sí, soy rico Pero bueno, necesito ganar Todo lo que pueda Vamos a comprar por aquí Otras cosas en la cocina ¿Qué? ¿Máquinas de cafés? ¡Máquinas de cafés! ¡Sí! Pero si también vendemos cafés Yo no tenía ni idea de esto Un cubo de basura Y ¡Oh, no es cierto! ¡Mira, por aquí tenemos Todos los cafés que estamos haciendo! ¡Mmm! Se ven deliciosos Es como si fuese el Starbucks Va a ser café súper caro Y realmente va a ser normal y corriente Solamente es para diferenciación ¡Ja, ja, ja! Sí, es como el café que hace nuestra abuelita ¡Ja, ja, ja! En fin, tenemos por aquí una decoración de árboles Y creo que necesito más gente que limpie esto Porque de momento va muy lento Todo está muy sucio Quizás por eso no vienen clientes Sí, por eso ganas tan poco ¡Una tercera caja registradora! Ahora sí voy a empezar a producir mucho ¡Mira cuánta gente puedo sentar! ¡Vamos rapidísimos! Pues vamos, Nacho Contrata otro cajero ya Sí, vamos a contratar otro cajero Y la máquina de cafés Nadie puede hacer cafés Tengo que hacerlos yo, Dagarón ¡No! Bueno, entonces da igual, Nacho Tú sigue construyendo el restaurante Aún tengo que enseñar a la gente Para que hagan mis cafés Así que vamos a empezar a comprar La mesa grande ¿Qué? ¿También hay luces? Con luces de lujo y unas escaleras hacia arriba ¿Escaleras? ¿Un póster? ¿Qué? De bloxicula ¡Hola, Dagar! Y ahora creo que ya puedo desbloquear el segundo piso ¡Salen muchas cosas! ¡Mira esto! ¡Míralo, míralo! ¡Se ve chulísimo! ¡El segundo piso es enorme! Vamos a desbloquear todo rápido Ventanas y puedo tener mesas también aquí arriba Para tener a más clientes, Dagar Sí, imagino que sí, Nacho Así se llenará hasta arriba ¡El tejado! ¡Ahí está, Dagar! ¡Vamos, que empiece! Que van a aparecer aquí 100 millones de mesas Por aquí tenemos dos Por aquí otras dos Por aquí más Voy a poder pagar muchas hamburguesas con esto ¿Pero cómo tienes tanto? No lo sé Pero también por aquí puedo comprar otro divididor de estos Y creo que aquí al fondo tenemos otra cosa más Que podemos desbloquear Que es como una ventana Claro, para no caerse Para que no se caiga la gente Bueno, está bien Ya tenemos el segundo piso casi desbloqueado ¡Vamos a bajar abajo, Dagar! Sí, el resto de cosas están justo por ahí Déjame ver Creo que ahora puedo desbloquear cosas fuera de la tienda Sí, ¿qué será esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Una hamburguesa gigante! ¡Eso sí! El logo de McDonald's es increíble Y por aquí pone comida rápida ¡Genial! Oye, Dagar No sé por qué no se llama McDonald's Creo que es para que no me demanden O algo así, ¿verdad? Sí, realmente creo que es por eso Pero vamos, Nacho Si desbloqueas todo lo de abajo Ya podrás hacer la sala de juegos de arriba Ya tengo otra máquina de café Así que tendría que poner por aquí Hacerse café todo el rato Para que todo el mundo pueda tomárselo Así que reclamamos esto Y ya puedo tener otra estufa Otra más Y ya puedo contratar creo que entonces más chefs ¡Ahí está! ¡Dos chefs más, Dagar! ¡Ya tengo seis! ¡Sí! ¡Creando mucho empleo! ¿Cómo puedo tener tantos? Si creo que esta es la oficina Aquí es donde está el manager, ¿verdad? ¡Esta es mi oficina, Dagar! Sí, aquí es donde llamas a la gente A las entrevistas o a despedirlos Nunca he tenido una oficina Así que rápido, trabajadores ¡Venir aquí! ¡Estáis despedidos! ¡Oh, Nacho, no! Tienes que ser más bueno Es broma, Dagar La verdad que todos mis trabajadores son buenísimos Les daría a todos el trabajador del mes Veamos qué más cosas puedo conseguir por aquí Creo que puedo desbloquear ¡Oh! Todavía más cosas, ¿eh? Fíjate Y creo que fuera... Hay algo, un parking o algo ¿Algo así? ¡Oh, sí! ¡Desbloquea eso! ¡18.000 dólares! Pero ya puede venir en coche Todo el mundo a mi restaurante Fíjate cuánta gente comiendo por todos lados ¡Qué bien! Sigue desbloqueando arriba mesas Eso está hecho Aquí vamos a tener a un montón de gente comiendo Ya tenemos otras cuatro mesas por aquí Por aquí otras dos Espera, una televisión ¿Qué dices? Es una televisión enorme Yo me voy a quedar aquí todo el día ¡Qué épico! Así podremos partidos de fútbol Y todo el mundo vendrá a mi McDonald's A comer hamburguesa Y ahora esto de aquí Que es la parte de sofás ¿Qué? Con una tele ¡Pero, pero, pero! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No es así Yo tampoco Es el McDonald's más lujoso del mundo Incluso máquinas de arcade ¡Esto es mi sueño, Dagar! Voy a jugar aquí todo el día Podemos jugar a lo que queramos Hay una fuente súper chula Hay una piscina ¡Ah, no! Pensé que era una piscina Es un billar, Dagar ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Podemos jugar aquí también Incluso al billar Al futbolín ¡Qué chulo! ¡Oh! Hay tantas cosas Esta es mi parte favorita del restaurante Seguro que atraeremos a un montón de personas Dagar, ya lo tenemos al 90% Casi al máximo ¡Oh, sí! Lo has completado en un instante Todo tenemos incluso obras de arte Tendríamos que entonces desbloquear las últimas cosas Como bancos Bueno, no sé si esto es muy épico 90% 91% ¡Oh, Dagar! Fíjate, arriba sale el porcentaje ¡Oh, Dagar! ¿Cómo se llegará al 100%? ¿Qué pasará al 100%? Un árbol enorme Más volardos Eh, otra imagen del burger No sé dónde la he puesto Pero fíjate 92% Por aquí puedo desbloquear más cosas Son las cosas del exterior ¡Qué locura! Sí, hace falta que se vea muy bonito Para que entren y se gasten el dinero Árboles gigantes Este McDonald's se verá desde la otra avenida Más parking por aquí Más árboles Y más parking Toda la parte de fuera estaría lista ¡Dagar! Fíjate qué bonita Y lo siguiente que puedo desbloquear Ya es dentro de nuevo Creo que es en la cocina ¡Uy! Ya llegas al 95% Voy a desbloquear por aquí todo esto Perfecto Arbustos 95% 96% ¡Dagar! 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 ¡97! ¡Casi lo tengo! ¡Casi está desbloqueado a nivel máximo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Acaba ya, Nacho! ¡Me queda muy poquito! Solo habría que desbloquear por aquí Estos árboles valen 40.000 dólares ¡Dagar! Creo que es lo más caro de todo Sí que son caros 98% ¡Lo voy a acabar! Solo me quedan un par de cosas ¿Vale? Árboles de palmera Unas palmeras Una basura Un 0,5 Vamos, Nacho ¿Qué será lo que falta? Es lo que falta Echala una cosa, Dagar Es esto de ahí No sé qué será Pero creo que es otra caja registradora Dagar Con esto podré vender súper rápido ¡Vamos! ¡Uy! Ya lo vas a tener Y aquí está ¡19.000! ¡No he superado a nivel máximo! ¡Dagar! ¡Esto ha sido genial! ¿Y pone que puedo renacer esto? ¿Para qué sirve, Dagar? No sé, Nacho No le des por si te reinicia Ahora por fin tienes el restaurante de tus sueños Sí, estoy sirviendo hamburguesas y café A un montón de personas Y tengo muchísimos contratados aquí dentro Haciendo hamburguesas Creo que es mi sueño Así que creo que yo voy a dedicarme a hacer café Sí, a eso me dedicaré a partir de ahora Y yo a comer ketchup ¡Uy! Para más aventuras de Nacho y Dagar Déjate un like y suscríbete Sí Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores videos del canal Así que ve a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!